¿Qué es la energía hidroeléctrica? ¿Qué es la energía hidroeléctrica? El parque eólico Rawson. Este parque tiene 43 aerogeneradores, es decir, tiene molinos prácticamente. Podemos decir gigantescos ventiladores, aunque parezca vulgar lo que estamos diciendo, que se mueven con el viento y van generando electricidad. Y generan energía. Es más, abastecen a toda la ciudad de Rawson estos 43 aerogeneradores. Hoy vamos a saber y vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Andrés Napoli, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ¿por qué la Argentina sigue apostando, por ejemplo, en energía hidroeléctrica con dos grandes represas en la Patagonia? ¿Y cuánto de ese dinero se podría utilizar en lugar de eso para hacer precisamente aerogeneradores? ¿Y qué otro tipo de energía conoces? Hay también la energía solar, las paneles solares, digamos. Bien, que proviene del sol, claramente. Y el ejemplo acá es la autopista Buen Aire del conurbano monarense. Muchos de nosotros la transitamos y la energía solar, que viene a partir de ahí, hace que los controles, los sistemas de peaje, la iluminación... Efectivamente. Bueno, es lo que estamos viendo en la pantalla y tengo entendido que esa autopista, la autopista Parque del Buen Aire, que es propiedad del SEAMSE, que es el organismo que trata la basura en el área metropolitana de Buenos Aires, es la primera autopista en América Latina cuyas actividades están todas solventadas energéticamente a partir de los paneles solares. Y hay un detalle importante acá, que es un sistema híbrido que funciona del sol y del viento. O sea, que si un día no está soleado, puede seguir funcionando, porque el viento ayuda a que esto funcione. Está de más decir que en la Argentina tiene de los vientos más importantes y más valiosos del mundo para generar electricidad, no solo en la Patagonia, que es de por sí, es ventosa y todo el mundo lo sabe, sino también en la pampa húmeda, donde los vientos tienen una particular capacidad de generar electricidad y energía. Pero también hay otro modo de generar energía, que es a partir de los residuos orgánicos, a partir de la basura. Y a partir incluso de los desechos, por ejemplo, de los animales, porque esto se utiliza para hacer lo que se conoce como biodigestión. Es un mecanismo por el cual determinados microorganismos, trabajando sin oxígeno, van degradando la materia orgánica. En este caso vemos en el gráfico, en el dibujo que tenemos en pantalla, la materia orgánica, que son los desechos de los animales, eso lo convierten en nutrientes estos microorganismos y la consecuencia de esta reacción química es gas. Ese gas, por ejemplo, en algunos lugares de la provincia de Santa Fe, se utiliza para abastecer gas corriente de las casas. Hablando de tantas energías, me queda una duda. Diga. La energía hidroeléctrica, ¿no es considerada energía limpia? La energía hidroeléctrica, y lo vamos a hablar, insisto una vez más, con nuestro invitado Andrés Napoli, pero también lo vamos a ver en el informe que vamos a mostrar en el próximo bloque, la energía hidroeléctrica se la considera renovable, porque aquello que la produce es precisamente el movimiento del agua y se supone que los ríos no se extinguen, como por ejemplo el petróleo. Pero la gran pregunta, ¿es una energía verdaderamente sustentable o estamos hablando de una energía que, por ejemplo, por las grandes represas produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero, y no lo sabíamos, y además genera un impacto ambiental elevadísimo, un daño monstruoso en aquellos lugares donde se instalan esas grandes represas, esos grandes embalses.